Hola amigos, antes de comenzar quiero mandar saludos a estas personitas que se suscriben a mi canal Pues bien, el día de hoy te voy a enseñar a como hacer estas tarjetitas personalizables Son muy bonitas, muy fáciles de hacer Vamos a comenzar necesitando una cartulina de 14.5 cm x 21 cm A cada lado con la regla vamos a marcarle 2.5 cm Lo mismo hacemos en el otro lado Ahora unimos los puntos Ahora marcaremos a los 5.5 cm Luego a los 1 cm Luego a los 2 cm Verificamos 5.5 cm, 1 cm y 2 cm Lo mismo del otro lado A los 5.5 cm, a los 1 cm y a los 2 cm Ahora los puntos de 5.5 cm los vamos a unir Y los otros puntos vamos a rayar pero hacia afuera Así como están viendo Ahora a la parte de las manos le vamos a hacer un pequeño óvalo Así como están viendo En este caso yo voy a hacerlo con lápiz Antes voy a dibujar Y no recuerdo el nombre de él Es de un juego Pero no recuerdo el nombre Si tú sabes pues déjame en los comentarios Una vez que ya esté dibujado con lápiz Vamos a repasarlo con un plumón Para que así sea muchísimo más fácil Cortamos Y ahora solamente es darle color Puedes utilizar plumones En esta ocasión yo estoy utilizando plumones Pero también puedes utilizar colores Lo que te guste más a ti Una vez ya pintado Vamos a hacer con la regla Unas pequeñas líneas Vamos a decorar como a nosotros más nos guste Vamos a doblar la parte de abajo Así como están viendo ustedes Le pegaré un corazón ahí Y con la ayuda de la regla Y un marcador Vamos a hacer unas líneas Hacia el corazón Y va a dar la ilusión De que es un sobre Así es como se ve ya Nuestra tarjetita personalizable Lo mismo vamos a hacer Con esta otra tarjetita Cortamos En esta ocasión yo voy a hacer Un oso Vamos a darle color A los ojos La nariz Ya le hice Ya le hice Las rayitas internas Y solamente vamos a doblarlo Esto lo vamos a decorar Con un color celeste Para que no sobresalga Tanto lo blanco Ahora con esta tarjetita de gatito Haremos lo mismo Pueden ustedes pintarlo Pero en esta ocasión Yo le pegué Hoja de color negro Para que así sea más fácil Ahora Yo hice también Este búho También le pegué Una hoja de color naranja Le hice unas rayitas rosadas Me salió mal Su ojito izquierdo Pues bien amigos Esto ha sido todo Realmente es muy muy fácil Dime cuál de estas cuatro Te gustó Y cuál lo harías tú Espero que te suscribas Comparte mi video Déjame en los comentarios Cuál de todas Es la que más te ha gustado No te olvides de comentar Porque puede salir En los próximos videos Nos vemos amigos Y que pasen Un feliz San Valentín ¡Suscríbete al canal!